Probablemente usted ya está realizando una actividad en línea, está ofreciendo algún tipo de servicio, vendiendo algún producto, pero se ha encontrado con la situación de que recibir el pago de esos productos o recibir su salario o la prestación de sus servicios en línea es algunas veces algo complicado en nuestros países latinoamericanos. Y seguramente por estar viendo este video ya ha descubierto que la forma más idónea para resolver este tipo de situaciones referentes a los fondos de negocio en línea o prestaciones de trabajo en línea, hoy día no hay nada mejor que la formación de una LLC norteamericana. Recutación, credibilidad, le permitirá accesar no solamente a los servicios bancarios norteamericanos, sino también a servicios bancarios de todo el mundo, además de la facilidad de conectar su LLC con plataformas de pago y bancos en línea. En PGS podemos orientarle con la correcta asesoría de una firma contable y de abogados norteamericana, lo cual es sumamente importante ya que en línea usted solamente encuentra la oferta de la formación de una LLC, pero no la correcta orientación tributaria para sus negocios digitales e internacionales. Con mucho gusto le podemos orientar en cuál estado le es más conveniente crear una LLC norteamericana dependiendo de sus necesidades comerciales. No dude en contactarnos.